¿Es necesario estirar o estamos hablando de otro mito del fitness? ¿Será cierto que si no estiramos tras la práctica de actividad física, al día siguiente estaremos contracturados? En el vídeo de hoy vamos a resolver todas estas dudas y veremos si estirar es tan importante como dicen y en el caso de que lo sea, si es mejor estirar antes o después de entrenar. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si eres de los que necesitan más ayuda para entrenar y para conseguir tu objetivo físico, en nuestro gimnasio online de FuertaFit Plus tienes planes de entrenamiento enfocados a la pérdida de grasa, a la ganancia de masa muscular o a simplemente mantenerte en forma. Te dejo el enlace directo en la descripción por si te quieres apuntar. Volviendo al tema, lo primero que quiero que tengas en cuenta son los diferentes tipos de estiramiento. El primero de ellos son los estiramientos estáticos. Quizá por cultura o por haberlo vivido en las clases de educación física cuando éramos pequeños, tenemos instaurado e interiorizado que después de un calentamiento debe haber una fase de estiramientos pasivos. ¿Y cuáles son estos? Son aquellos ejercicios en los que el músculo no experimenta ningún movimiento y simplemente se encuentra estirado en un determinado periodo de tiempo. Son aquellos que realizamos de manera estática en el sitio, ya sea por ejemplo el estiramiento del músculo cuádriceps. Hemos de tener en cuenta que este tipo de estiramientos no son recomendables introducirlos antes de las sesiones de estiramiento, ya que se ha visto que disminuye la capacidad de producir fuerza. Esto no quiere decir que los eliminemos por completo, pero lo recomendable es separarlos de las sesiones de fuerza e hipertrofia o realizarlos al final de las sesiones, como veremos más tarde. Por otro lado, nos encontramos con los estiramientos dinámicos, que son aquellos que mejoran la flexibilidad y movilidad articular, pero el músculo no se encuentra en estático, sino que existe una variación en su longitud mientras realizamos el estiramiento. Ejemplos de este tipo de estiramientos son unas zancadas amplias, unos balanceos de pierna, etc. Dentro de los estiramientos dinámicos destacan los estiramientos balísticos, que son aquellos que se realizan de forma rápida y con rebotes, aprovechando la inercia generada al inicio del movimiento. Un ejemplo de este tipo de estiramientos es la elevación de la pierna que realizan los futbolistas de manera brusca en los calentamientos. Por último, nos encontramos con otras formas de estiramiento como pueda ser el método PNF, que significa facilitación neuromuscular proprioceptiva. Este tipo de estiramiento combina tres fases diferentes. Una primera fase de estiramiento, después viene acompañada de una contracción muscular y de nuevo volvemos a estirar ese músculo. Primero estiraremos el músculo durante unos segundos, a continuación realizaremos una contracción isométrica de unos 6 segundos aproximadamente y después volveremos a estirar el músculo progresivamente. Una vez vistos los diferentes tipos de estiramiento, vamos a recalcar una serie de aspectos que es necesario que tengas en cuenta. El punto número uno es que los estiramientos, en caso de que los realicemos, lo óptimo es realizarlo después de una fase de calentamiento donde el músculo se encuentra a cierta temperatura y nunca en frío, ya que el tejido muscular y conectivo se encuentra más rígido y por ende existe una mayor probabilidad de lesión. Una vez aclarado este punto, vamos con la siguiente cuestión. ¿Estiramos antes o después de entrenar? Pues depende. Aquí debemos mencionar que ambos momentos son buenos, pero tenemos que saber qué tipo de estiramiento es más recomendable según el momento en que realizamos los estiramientos. Si decidimos estirar después del calentamiento, pero antes de la práctica deportiva, los estiramientos dinámicos y de movilidad articular encajan mejor en este momento. Lo ideal en esta fase es ir implementando movimientos y rango de movilidad que tengan similitud con la práctica que se va a realizar después. Por ejemplo, si voy a realizar un entrenamiento de pierna, pues iré trabajando la apertura de caderas, la mejora de la dosis y flexión del tobillo, etcétera, etcétera. Sin embargo, si decides meter los estiramientos post-entreno, es decir, después de tu entrenamiento principal, probablemente tengan más cabida los estiramientos estáticos donde se busca una relajación muscular. En este momento el objetivo es liberar parte de la tensión muscular creada durante la actividad y devolver progresivamente el cuerpo al estado de relajación. No hay nada demostrado que diga que estirar sea 100% necesario. Por ello, debemos descartar esas opiniones o esas afirmaciones que digan que si no estiras después de entrenar te vas a quedar rígido, vas a experimentar mayor riesgo de lesión o no vas a recuperar bien porque esto no es cierto. Aunque no entrenemos, puede ser beneficioso dedicar días o momentos al estiramiento, ya que en sí mismo es una disciplina y como tal es en cierto modo entrenable. Lo que sí debemos de tener claro es que el estiramiento nunca debe realizarse con dolor y siempre debe estar dentro de los márgenes de salud. Una vez entendido esto, cada persona es un mundo y hay personas que le viene fenomenal estirar después y otras que prefieren no hacerlo. Por ello, lo más importante es que experimentes todo esto contigo mismo y veas qué te puede venir mejor y en qué momento es más óptimo para ti. Pues hasta aquí todo lo que debes saber acerca de los estiramientos. Espero haberte ayudado y si te ha gustado el vídeo, te invito a que nos dejes tu like y que te suscribas para no perderte más consejos fitness como este, recetas y consejos de nutrición con mi compañera Ari o cualquiera de nuestras rutinas de entrenamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo, equipo. ¡Hasta pronto!